¡Suscríbete al canal! La presentación del séptimo informe anual sobre economía subterránea. ¿Qué es la economía subterránea? Es la economía informal. Todo eso que se traduce en casi un 40% del Producto Interno Bruto de lo representado totalmente para nuestro país. Así que para tener más detalles con esto, vamos con Jessica. Muchísimas gracias compañeros. Nos encontramos nosotros en otro punto de Asunción y en esta ocasión para hablar de lo que es la economía subterránea. La asociación Pro Desarrollo, en minutos más, va a presentar un informe de algunos datos que ellos recabaron para ver cómo está la formalidad en cuanto a la economía dentro de nuestro país. Estamos precisamente con el director ejecutivo de Pro Desarrollo, el señor Sebastián Hacha, para tener un poco los detalles de lo que fue este proceso de recabar los datos y por sobre todo, qué resultados arrojaron. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por su presencia. Aquí va llegando la gente. Para la séptima entrega de nuestro reporte de economía subterránea, recordemos que nosotros medimos anualmente cuánto es o cuántas son las transacciones que no se registran, por lo tanto no pagan impuestos, y que este año equivalen al 40,3% de nuestro Producto Interno Bruto, alrededor de unos 16 mil millones de dólares. Estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando prácticamente del equivalente del presupuesto general de la Nación, para tener una idea. Y esta medición la hacemos en base a métodos de medición indirecta. Lógicamente, como no te deja factura el comercio informal, lo que hacemos es comparamos el mercado laboral, la población económicamente activa con las personas que están declaradas como trabajadores. Luego hacemos una comparación con el insumo monetario, es decir, cuánto efectivo se necesitan transacciones. Esto está declarado en el Banco Central. Y por último hacemos el insumo físico, se llama, que es el crecimiento del Producto Interno Bruto con respecto al consumo de energía. Este último punto hemos dicho, si nosotros 16 mil millones de dólares pudiésemos cobrar un impuesto a una tasa nominal del 10%, tendríamos 1.600 millones de dólares, que podríamos invertir en energía. Porque la energía en sí, que fue un tema tan conversado este año, por motivos lógicamente que no fueron quizás las situaciones más, los ideales, ¿verdad? Ni las situaciones más agradables. Pero podríamos generar cientos de miles de puestos de trabajo si es que nosotros podemos invertir en líneas de transmisión, en una optimización de la comercialización, y en el cambio de cultura a la matriz energética. Allí, por ejemplo, estamos hablando de la falta de previsión que tenemos y planificación que tenemos con respecto a nuestros combustibles. Nuestra matriz energética sigue consumiendo un 41% de combustibles fósiles y, sin embargo, ahora con la bajante del río no sabemos cómo vamos a hacer llegar. O sea, es un problema. Y, por otro lado, tenemos una riqueza hidroenergética aquí que tenemos todavía, incluso utilizando toda nuestra energía, tenemos todavía un superávit de energía que podríamos vender a otros países. Pero, sin embargo, no hemos previsto en estos últimos años las redes de transmisión, la distribución, y finalmente un sistema de comercialización eficiente para hacerlo. Esta reflexión nos va a llevar, finalmente, a mostrarles a ustedes, y vamos a hacerle llegar después de los links y demás, lo que llamamos nosotros el reloj del gasto público superfluo. Hemos elegido al azar cinco ítems que nosotros consideramos que podrían ser reinvertidos principalmente en energía. Estos cinco ítems vamos a invitar a la gente para que entre a la página web y nos diga, a mí me gustaría saber sobre esto que se está gastando en mi municipalidad, o sobre esto que se está gastando en la gobernación, y la idea es que ese reloj nos vaya mostrando lo que gastamos por minuto los paraguayos, vos, la gente que nos está viendo, en impuestos para pagar, por ejemplo, según un notológico de funcionarios estatales. No de todos, sino de algunos. Es decir, la diferencia no es solamente entre estatales y privados, sino dentro de los estatales hay determinadas inequidades que nosotros consideramos que tienen que ser definitivamente erradicadas. Esta pregunta, Pro Desarrollo, una vez presentado y socializado este resultado, ¿qué sigue después de eso? Dos cosas. Primero, la progresiva formalización de la sociedad, pero para que nos formalicemos tenemos que ser conscientes de cuánto el Estado está gastando. Y para saber cuánto el Estado está gastando, vamos a dejarle hoy el reloj de la deuda pública para que la gente pueda ver y entrar en tiempo real cuánto el Estado gasta en determinados proyectos, en determinadas erogaciones que podrían ser redirigidas y vinculadas a otros sectores más carenciados. ¿Dónde se pueden encontrar los detalles? En www.pro.org.py. Allí entran en la sección que dice gasto público, van a encontrar el reloj de la deuda, le va a salir automáticamente un pop-up, los millennials saben que eso ya aprendí ahora, seguro que vos también sabes como millennial, y le va a preguntar si le interesa incluir algún gasto más, entonces nos escriben y vamos a ir subiendo. Al contrario, gracias a ustedes, muchas gracias por la presencia. Sebastián Hacha, director ejecutivo de Prodesarrollo, dando a conocer entonces este resultado de la economía subterránea que nosotros vamos a estar ampliando más adelante, compañeros. Perfecto, así va a ser Jessica, gracias por este contacto y en un ratito vamos a hablar contigo para tener más detalles acerca de esto. Son las 13 con 14, 35 grados 6 de temperatura, ya recibimos a nuestro primer invitado de este segmento.